ATH Bionergy construirá cuatro centrales de biogás en Canarias, una de ellas en Fuerteventura que pretende esté operativa en 2026. Se trata de convertir en energía los residuos orgánicos de los hoteles y los supermercados de Canarias con una inversión total de 100 millones de euros. La primera que ha comenzado la construcción está situada en el polígono de Arinaga, en Gran Canaria. La colocación de la primera piedra de la planta ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los presidentes del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, Fernando Clavijo y Antonio Morales, según ha informado ATH. Este proyecto cuenta con el apoyo inversor de Suma Capital y Tibana AG y tiene como meta revolucionar la gestión de residuos y la producción energética del archipiélago, aprovechando la colaboración de múltiples actores de la cadena de valor, incluyendo el sector hotelero y la agricultura. Nuestro objetivo es convertir los residuos de hoteles y supermercados en biogás, biometano y fertilizante, creando un modelo económico y medioambiental circular que produzca energía baja en carbono y fertilizantes de alta calidad para la agricultura local, explica Ruperto Unzué, socio de Suma Capital y presidente de ATH Bioenergy, en un comunicado. Gracias por ver el video.